Puebla está a la vanguardia en materia de teatro, señaló el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al clausurar el Festival Internacional de Teatro Puebla, Héctor Azar 2013. Agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, su participación y que hagan posible que Puebla esté a la vanguardia en materia de teatro. Muchísimas gracias. Durante 12 días se presentaron más de 770 actores de 16 países con más de 100 actividades de forma gratuita, lo que colocó al estado de Puebla en el marco internacional del teatro. Y hoy termina una edición más del Festival Internacional de Teatro, que es un esfuerzo del gobierno del estado de Puebla, del ayuntamiento de Puebla, de Conaculta, y que en esta edición, en esta ocasión, logró sumar la participación de 775 artistas de 16 países y sobre todo lo más importante es que más de 200 mil personas pudieron disfrutar de estos espectáculos gratuitos. El presidente municipal agregó a todos los que asistieron y abarrotaron cada uno de los espectáculos que durante tres años se ha contado con más de un millón y medio de visitantes, lo que permitió que el festival haya traído el mundo a Puebla. Hoy es mejor en arte y cultura, hoy es mejor porque nos hemos coordinado con el gobernador del estado y porque antes cada quien organizaba su festival por su lado. Hoy esto lo hemos hecho juntos. Hoy el arte y la cultura es mejor porque estos eventos son totalmente gratuitos. Hoy es mejor porque este evento goza de reconocimiento nacional e internacional. Hoy es mejor porque ha traído más turismo a nuestra ciudad de Puebla. Puebla, la ciudad que queremos, hoy es mejor porque han acudido más de un millón y medio. El mandatario entregó el reconocimiento, la presea al mérito escénico Héctor Azar, que fue entregada por revelación masculina a Brandon Peniche, por promotora teatral a Ángeles Sánchez, como mejor productor Rubén Lara, como mejor actor Alejandro Camacho y como mejor actriz Jacqueline Andere. De verdad es un orgullo estar en este maravilloso teatro. Para nosotros los actores ver unos teatros tan maravillosos como esto es como un deleite. Y quiero felicitar a todo el patronato que ha hecho posible que teatros como este, donde ustedes pueden disfrutar a sus grandes figuras que vienen a este teatro. Otros reconocimientos fueron entregados a Dana Paola como revelación femenina, mientras que por su trayectoria al actor Luis Jimeno fue reconocido y el homenaje especial fue para Silvia Pinales. En fin, yo tengo recuerdos muy hermosos y me siento como en mi casa. Esta noche les agradezco ese aplauso y ese cariño y les juro que no lo voy a olvidar tan fácilmente. Chao. La fiesta para los asistentes inició desde la alfombra roja, donde desfilaron cada uno de los artistas que lograron que el festival sea uno de los más importantes en el país. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!